Pero rápidamente, antes que lleguen las 11 y 30 y tengamos que ir a nuestra tandita, tenemos que darle la bienvenida al doctor Daniel López Rossetti, que hoy sabés de qué viene a hablar, Juantito, de sedentarismo, sedentarismo. Y fuimos al diccionario a buscar qué significa la palabra sedentarismo. ¿Y qué encontraste? Dice... El sedentarismo es un estilo de vida caracterizado por una falta de actividad física regular o insuficiente, que implica pasar gran parte del tiempo inactivo o realizando actividades que requieren muy poco movimiento, como estar sentado, acostado durante, bueno, largos periodos. Este comportamiento puede tener muchas causas perjudiciales y muchas consecuencias para tu salud. Ahí lo vamos a ver en informe, a ver qué nos dice el doctor. En este caso el doctor Rossetti viene para decirnos cómo salir si vos caíste en el sedentarismo, si sos uno de ellos. Hay levantarse. Escucha, y fíjate de qué forma salimos, eh, Anita, hay que salir a caminar, sí, mínimamente, dijo Faval Oro. Dale. ¿Cómo salir del sedentarismo? Mire, vamos por el otro lado. Si esto es una persona activa que hace actividad física, va a tener los siguientes beneficios. Buena función cardiovascular, buen peso corporal, buen desarrollo muscular, buen desarrollo de los huesos, y si eso fuera poco se va a sentir bien, con ganas, con expectativa, con energía y con ánimo. Entonces, mire cuánto hay para salir del sedentarismo. ¿Y cómo salgo del sedentarismo, doctor? Y tiene que salir porque, ¿sabe qué? Lo que no se mueve, se oxida. Tiene que salir de la zona de confort. La verdad es esa. ¿Qué tiene que hacer antes de comenzar? Si hace mucho que no hace actividad física o tiene alguna enfermedad de algún tipo, consulta al médico, para ver si está en condiciones, qué tiene que hacer y qué tipo de ejercicio. Después, recomendaciones generales. Empiece de a poquito, no se apure, no corra. Si no hacía nada, con que se mueva un poco más, ya le está cambiando la vida. No caminaba, no me movía. ¿Y por qué no camina 15 minutos? Dos veces por semana. 20 minutos, tres veces por semana. Mejor. Entonces uno lo empuja. Yo creo que lo dice. Dale. Vamos. La vida le tiene que poner. Pero los beneficios son. Mésimas en la emoción. Las ganas de vivir en la energía. Le cuento esto y ya no lo he dicho más. Mire. El médico de los años, que hizo una observación clínica muy simple. Él se dio cuenta que los carteros iban a los velorios de los administrativos. Más clarito, agua. Espero que haya resultado. De interés y utilidad.